Sonó, sonó, sonó Me llaman del bar de Mou En ese buen lugar Me gusta beber alcohol ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? Que me está entrando una llamada, perdón Ay, Santiago, ese es su ringtone ¿Qué porquería? Lo están llamando desde el 2005 Del 93, pues ahí Sí, voy a grabar acá una cosa Entonces, bueno, ahora lo llamo Chao, hasta luego ¿Qué me estás llamando? ¿Pachi Juan? Qué pena, es que ¿Qué me estás llamando? Entró una llamada acá Lo llamó la hormiga, la hormiga de Telecom Equip de fans de Salvador por la Campana ¿Qué pasó? ¿No les gusta mi ringtone? Él nos llamó Orlando Bols Sí, muy chévere Ese ringtone era muy chévere, ¿no? Pues sí, claro, hace como 15 o 22 años Pero es que yo como que no supero las cosas O sea, usted todavía se siente irreverente Porque tiene un ringtone de Homero Entonces lo quiero, entonces pues lo puse otra vez en mi celular Para recordar, memorizarse a esa época Entonces ya sí me gusta que me llamen Entonces llámenme, llámenme Y eso es cuando, y además ese ringtone Es de cuando la voz de Homero era el mexicano Sí No era el argentino Sí, 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 no, es de hace rato No, sí, es que eso tiene su rato Pero me encanta Recuerda esa bonita época cuando uno, por ejemplo En una noche estaba ahí con los amigos Conversando y todo Y le decía a alguien a uno Ay, yo tengo una canción en el celular Y uno, ay, qué chévere, me la pasa Bueno, listo, pásemela por Bluetooth Y ponía uno los dos celulares Uno con la cabecita al lado del otro Y se quedaban ahí quietos los celulares Dos horas Tocabas en la de bar Como uno jugaba con Barbie y Kent Así que los ponía a besarse Así le tocaba a los celulares Dos horas Y la canción la había bajado de Ares Eso, sí, sí, sí ¿Cuáles? Tocaba componerla con B1, 7, 4 Y entre 8 bits Ay, qué pena Entró otra llamada No, Santiago, qué boleto ¿Cuándo bebo cerveza? Imagínense estar en una reunión Ahorita bien importante Y que les hubiera ese ¿No? El bar de moda No, 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 no Dios mío A mí me gusta Yo no sé por qué dejaron De usarse los ringtones ¿Por qué sí son tan deliciosos? Tan chéveres ¿Cuál es su ringtone? Los backtones ¿No? Los backtones Eso es una mierda Y se lo cobran a uno Que le ponían a uno una musiquita Mientras la persona le contestaba Eso sí no pegó casi, ¿cierto? No, porque eso costaba Le costaba un billete Sí, lo que dice Liz Pero lo de las canciones Sí era chévere Yo tenía Uno podía bajar canciones además Y ponérselas a diferentes personas Yo tenía a una amiga Que me llamaba Y sonaba I love you Always forever Ay, me está llamando Lo que me gusta Pues mi ringtone Tampoco es que sea muy Muy bueno A ver A ver cuál es Ah, sí Pues esto hay sonado Ahorita ¿We Star Wars? Sí, pero en marimba Eso es mi ringtone Entonces ahí el Chewbacca Star Wars ya se puteó también Está muy Muy simpsoneado Con ese ringtone de Star Wars En marimba Chewbacca es una llama No No es la llama Es de Shockyptown Ahí la está llamando Gollo Chewbacca es una alpaca Así iniciamos Vintage Mental Light Paila Mental Light Paila Mental Light Puñalada Mental Light Conorrington Mental Light Y felices con tanta gente Que se ha sumado A nuestro canal de YouTube Ya saben esto ¿Qué le pasó, Liz? Me pongo un dedo Me pongo un dedito Todos los domingos Tenemos un nuevo capítulo Que la gente disfruta el lunes Muchos los ponen el lunes Y esta semana también estuvimos nuevamente En los primeros lugares En Spotify En Deezer Y en Apple Podcast Así que un saludo para todos Y obviamente a los que se van sumando Al YouTube Porque el YouTube sigue creciendo Y todos los martes Suscríbete Sí, sí, sí Suscríbanse Porque todos los martes Sigue creciendo también Esta comunidad Que pues tiene mucha gente Que está pidiendo shows En diferentes partes de Colombia Sobre todo en Medellín Ah, qué rico Bueno, hay que pensarlo Desgonorreícese ¿Sabe usted cómo se puede desgonorreizar? Muy fácil ¿Cómo? Yendo a YouTube Buscando sospechosamente light Y le da suscribir Se suscribe A decir inmediatamente Se desgonorreiza Yo creo que Que para ser más popular en YouTube Deberíamos adoptar más La jerga de YouTube Yo he visto que la gente Igual así sea de chinchinaca Pero ya Dice el video Suscríbanse Para que vean el video El video Y no olviden activar la campanita Eso es un trabajo largo El de edición El video Que hace Tato Cepeda Sí Pero digamos Que lo hace Le hace a la imagen No, pero digamos Que lo hace un equipo Para que no nos veamos así Como que nosotros mismos Hacemos todo Es un equipo de gente Que está ahí De verdad Son como 10 personas Que trabajan para eso Ah, no Pero si son 10 personas Si queda muy malo Si es usted solo A todos no nos conviene hacer eso Ok 10 personas mochas Lo hacen con la nariz 10 practicantes Que las 10 practicantes mujeres Entre los 20 y los 28 Que la supervisata Tienen las manos ocupadas Oiga Oiga Después de transgredir De esta manera La feminidad Quería proponerles un tema Claro Bueno, yo estaba reflexionando En este tiempo Estuve con mis papás Estoy estudiando Esta semana Estoy haciendo un taller Intensivo de pizza ¿Cómo así? Estudia la pizza Taller intensivo de pizza Uno estudia la pizza ¿Cómo así? Claro Hay que aprender Tener factores aglutinantes De las masas De cómo se hacen las masas ¿Cuándo fue la primera pizza? Las masas madre ¿Cuándo hicieron la primera pizza? Hoy ¿En qué año? ¿En qué año? ¿Hoy? ¿Hoy hicieron la primera pizza? No O de la invención De la invención De la historia Se hizo en Italia En Nápoles Pero no me jodan Yo no estoy estudiando Teoría de la pizza Ni historia de la pizza Estoy estudiando Es un taller de pizza Técnicas de pizza Estoy estudiando Lo primero que hacen Hoy duré toda la tarde Estudiando levaduras Por ejemplo La primera pizza La primera pizza La hicieron en tal año Eso es lo primero Que te la hizo un señor Tando Pero es que no estoy haciendo Esa clase de curso Re chimbo Pero lleve Búsquelo Búsquelo Y lleve eso a la clase Y te va a quedar Con el profe Sí Súper chévere Y el man Es un italiano Es bacano O sea Es muy chévere Y estoy en eso Pero ¿A qué iba con esto? No sé Ah bueno Que esta semana Entonces fui a Cuando hicieron La primera pizza En la historia Ay Dios Mía De verdad Lo que es Según Wikipedia Sin embargo Es en el siglo XVIII En las áreas pobres De los arrabales De Nápoles Cuando se añadió tomate A un pan plano Elaborado con levadura Y de esta manera Nació la pizza Gracias Santiago No contestó Ni puta mierda No pero bien Mil 500 Igual que yo 1544 Vea usted Dice aquí en Google 1544 Dice que sin embargo Hacia 1800 Bueno en fin Entonces fui a llevar A mi hijo A que estuviera esta semana Con mis papás Y la pasara bueno Por allá Mientras yo estudio Y me acordé De vainas Que uno no cambia Miren O sea Por ejemplo En mi familia Yo me siento En el mismo puesto Y me gusta comer En el piso En mi casa Yo no uso las sillas Yo siempre me siento En el piso Y esas vainas No cambian en uno Así uno esté viejo Así uno no viva En la casa de los papás Uno va Y como que hay cosas Que se devuelven Si uno no retrocede Inmediatamente Pero cuando te sientas En el piso A comer Entonces digamos ¿Cómo sostienes El platico En una manito Y con la otra Vas metiéndole la cuchara? Sí Depende de la comida Si es sopa Difícil O pones el Por eso Por eso lo pregunto O pones el plato En el suelo Y te agachas Hasta el suelo A comer de ahí O pones un tablita Una mesita Ahí al frente De tu Yo soy más de Sentarme Y doblar las dos rodillas Hacia arriba O sea poner Como una base De una mesa Las dos rodillas Son la base Y el plato Se apoya en el medio Las dos rodillas Eso es muy duro O sea Y escogiste La más dura De todas A mí me gusta Pero si Si por algún error Que puede pasar Volteas el plato ahí Te quemas Toda la La totona Sí Sí Soy consciente De hecho En el plato típico De los domingos En Cúcuta Es el mute Que es una sopa caliente Tengo recuerdos Traumáticos De eso Pero igual Me gusta comer en el piso Yo no sé Si es por el calor Que a uno le gusta El piso Porque es frígito En fin Y me puse a pensar en eso En como uno Digamos que Hay cosas que nunca cambian Uno cambia muchas vainas De uno Uno cambia la vida El estilo de vida Lo que sea Pero no cambian Esas cositas Y pensaba también Y me ponía como profunda Porque quería aclararnos De eso Como que Ustedes Entre nosotros Que sienten Que hemos cambiado En muchas cosas Pero en eso no Por ejemplo ¿Qué piensa Santiago Que Tato ha cambiado Pero nunca va a cambiar esto? O Santiago Nunca va a cambiar esto Hacemos el ejercicio Claro ¿Les gusta? ¿Les gustan mierda Mis propuestas didácticas? No, no, no Súper lúdico A mí no me gusta Pero va a decir que sí No, me encanta Idiota Pero quién arranca Con quién Me encanta el ejercicio Por ejemplo Santiago puede ser Estudiante Profesor Viajero del mundo Lo que sea Y nunca deja De despreciar Mis propuestas Eso nunca va a cambiar No déjalo con orrea No déjalo con orrea O sea Por ejemplo Yo en mi vida He cambiado Muchas cosas Pero por ejemplo Como el El amor A la familia Nunca lo he cambiado Por ejemplo Ay, qué hermoso Ay, no Ya van a escribir La señora de 50 años Que le escribió el otro día La van a escribir Ay, joven Ni tampoco ¿Sabe qué no ha cambiado Santiago? La cama Que tenían de los papás La camacuna Esa nunca cambió Pues creció Pero su Su camacuna Nunca cambió De razón Claro Para los que no saben La camacuna Fue la cama Que yo usé Hasta los 30 años Cuando me fui A la casa de mis papás Y esa cama Todavía está ya En la casa de ellos Yo cuando me quedo Amaneciendo en la casa de ellos Me quedo durmiendo En la camacuna Que me llega Más o menos Hasta Arribita del tobillo El resto del pie Queda afuera Entonces me toca Si voy a dormir Estirado Queda el pie afuera O si no Dormir en posición ¿Qué tal? Yo de Santiago Desde que lo conozco Yo sé Él ha cambiado muchas cosas Pero él no es capaz De cambiar ese peinado De gala Que a veces Le gusta hacerse A él le gusta hacerse Como El punketo sin punk Y el punketo ahí O sea En el 2021 Ahí él era como Punketo por allá en 2006 Y ahora sigue Y como que le gusta Dar miedo Como que con ese peinado Le gusta dar miedo Infundir miedo Pero yo he tenido Variado peinado No Pero siempre llega El mismo vida Que tiene hoy Ah bueno Tengo uno que es el de Pues como el de casi siempre Pero a veces me hago Más cresta Más crestuda A veces me echo el pelo Para un lado Es que lo que me da rabia Es que no Él puede mantener El mismo peinado Porque no le cae el pelo Al pared Perro desgraciado En cambio Ustedes también Desde que los conozco Pelipoquitos Sí Las personas Que acepta todo Y no votan nada Hay más muñeco Y más cosas así En la casa de Tato Que en la Comicón Y en esas vainas Es como el Comicón De la basura Tato Como y pobre Sí, sí, sí Es cierto Hay una cosa Que pasa con Liz Liz la conocemos Vea Y con hijo Y toda la vaina Y Pero algo que no cambia Que no deja hablar A la gente Quiero cambiar Es que se muere Por hablar Calladita Ay, no Mire que Me pasa que Por ejemplo En mi casa De mis papás Hay una Es que estuve allá Y vengo cargada Nosotros tenemos Una costumbre Y es que hay dos comedores Cierto Hay un comedor decente El de la visita Y el que está Allá al lado de la cocina Que es una Mesa RIMAX No, pues no es comedor Lo voy a explicar El nivel de lujo Es una mesa RIMAX De color un verde Zapo hediondo Que tiene un hueco En la mitad Porque Ya ve mi hermana Cuando era chiquita Se puso a joder ahí Y partió la mesa Y esa mesa Pues mi hermana Ya tiene 24 años Y esa mesa Sigue rota Y ahí es donde Nos sentamos a comer Yo no sé por qué Pero es que Esas sillas Que son como Comedor de RIMAX Tienen un hueco Ahí en la mitad Normalmente No, no, no Ahí le cambia un pie Una sombrilla Pues O algo así Sí De hecho Sí Es un hueco grande Y eso no cambia Y la silla RIMAX De ese comedor A una se le partió la pata Y mi papá La remendó Con un Con una cosa Entonces ahora Tiene un tejido ahí Y ahí es donde Nos hacemos Yo no sé por qué Nos gusta tanto No nos gusta almorzar En el comedor De verdad Sino al lado de la cocina Chismoseando Con la Silla coja En mi casa Saba que no No cambia nunca Como los mismos chistes O sea Mi papá y mi mamá Echan los mismos chistes En todas las reuniones Los mismos chistes Los mismos Y se vuelven a reír muchísimo Sí Los míos también Y el mismo chiste Y el mismo chiste ¿Cuál chiste por ejemplo? No Tiene varios pues Pero son los mismos O sea Póngale Cinco o diez chistes Pero son los mismos Los mismos Mi mamá todavía dice Así me decían anoche Cuando hay algo así Como de doble sentido Así me decían anoche Venga Y le meto eso Así me decían anoche Mi mamá toda la vida Tenía un chiste A mí el chiste me encanta A mí me encanta Siempre me da risa ese Eso lo hago yo Oiga Mi papá Les he contado acá Que es muy creativo Y toda la vaina Eso no ha cambiado Su papá El arquitecto Ilustrador Carpentero No es una cosa Pero es que Lo último Es lo máximo Yo no sé Yo no sé Qué tiene en la cabeza Y él Se consiguió ahorita Una máquina de coser Y está haciendo Es que zapatos Para los viejitos O él tiene 88 años ¿No? ¿Zapatos para los más viejitos? ¿Qué? O sea Para dos Por ahí Para otras personas Para otras posturas Él trabaja Él sí trabaja Él sí trabaja Para un nicho Muy reducido Yo es que Llegó papá Y esa máquina ¿Qué? Y es que no Para regalarle A los viejitos De navidad Zapatos A los viejitos Qué chimba Ay, qué tan lindo Y tan iluso La vaina es que Le tienen que pagar De contado Porque los clientes Y no los tiene Que coser mucho Porque no hay gente Que camine mucho Ni que le queden Muchas posturas No vuelvo a tomar No vuelvo a beber ¿Cuándo tomó? ¿Cómo así? ¿Cuándo tomó? Estamos grabando Un miércoles No, pero esta vez Sí es la verdad No vuelvo a beber No vuelvo a beber ¿Cuándo tomó? No, digamos No vuelvo a beber No, porque de pronto La cago O sea, si yo no vuelvo a beber De pronto la embargo Lo más seguro es que sí Sí, lo más seguro No vuelvo a beber Si al otro día Tengo que trabajar Es que eso es muy difícil Se la pegaron el domingo ¿Verdad? Ay, sí No, no, no Tato es una muy mala influencia Santiago Yo le recomiendo A la gente Que se aleje de Tato Cepeda Gente, por favor Alejese de Tato Cepeda Es muy mala ¿Cuándo se la pegaron? ¿El domingo? El domingo, sí Sí, yo me imagino Porque yo pregunté Como yo no estaba acá en Bogotá Pregunté ¿Y qué hiciste el domingo? ¿Tomaste algo? No, un par de cervecitas Me dijeron acá en mi casa Entonces estoy segura Que tomaron un montón No, nosotros partimos Partimos Ah, bueno De ese lugar Él lo tomó Entonces De más que te dijeron la verdad Te dijeron la verdad Sí, sí, sí Yo partí de un lugar Invité a Tato A un lugar Y él cayó Estuvo ahí un rato Y Tato decía Es que yo tengo Tengo el carro Entonces no voy a tomar hoy Decía A las Entre 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 Cinco y media de la tarde Y digamos Nueve de la noche Dijo eso Dice No, no, no Yo no voy a tomar Tengo el carro La última vez que dijo eso Fue el día O que yo lo escuché Fue el día de mi cumpleaños Y nos tocó ir al otro día A las cuatro de la tarde Por el carro Por los carros Uy, sí, sí, sí Que los dejamos en el parque Nos costó como Y después Terminaban las cuatro de la mañana Entonces Imagínate Como la cosa Entonces No, yo La verdad Pues Ah, el carro El carro No, listo Después Entonces Entonces yo le dije Dice que no Pues Llevemos el carro Nos tomamos una cervecita Una Una cervecita ¿Sí o qué? Normal Una cervecita Llevamos el carro Y Fuimos a un lugar Y pedimos Pedimos polas Y pedimos polas Hasta que Cerraron el lugar ¿Qué le pusieron Para sacarlos? ¿Qué canción está de moda Por estos tiempos? Oh, la luz Prendieron la luz Y nos dijeron Ya no hay más Prendieron la luz Y fueron Y fueron con vasos desechables Porque éramos los únicos dos Que quedábamos en el lugar No No había nada No había nadie más en el lugar Llegó una Una mesera Y dijo Ay, mamá huevo Ve, ve Como hablan todos los meseros ahora Santiago, por Dios No, pues el mesero está bien Sí, está bien Yo no dije que había ningún problema Sino que así hablan todos Ah, pero que te dijo mamá huevo Eso es un insulto Ah, bueno A mí es de cariño Me gusta Chamo, mamá huevo Vamos a cerrar Mira, toma aquí Los dos vasitos Los dos vasitos desechables Y tuvimos que empacar La última cerveza Que nos quedaba Y salí a caminar En ese momento Yo pensé Yo pensé en ese momento Y dije Salgo de acá Cruzo la calle Y tomo un taxi Y le digo a Tato Lo dejo en el camino Que él vivía en el camino Lo dejo en el camino Y yo seguía hasta El sitio donde me estaba quedando Pero no lo verbalicé Solo se quedó en el camino Ese fue el gran error Que yo pensé eso Pero no lo verbalicé Sino que salí Y seguí caminando Como Trataste pues a caminar Y yo empecé a caminar también Y seguí caminando La verbalización fue mía Que yo dije Pues marica Yo tengo una cerveza Cuando íbamos a llegar Y es que no Pero muy conscientemente Dijo Una Una cervecita Una cervecita Y yo dije Pues una cervecita Una cervecita Fue que después Y cuando llegaron Al edificio El celador Le dijo A Tato Uy Pero trabajo Otro nuevo Este es nuevo Este que ¿De dónde se lo levantó? Este si le costó barato Y entonces Dije una cervecita Y otra Y otra Y al otro día Yo tenía que trabajar Y fue un día terrible El lunes Qué porquería No, qué día tan terrible No extraño eso Para nada Y yo decía A ver ¿Qué fue lo tan importante Que pasó anoche Para quedarme Hasta las 4 de la mañana Y entonces Después de Rememorar ¿Pues estar con su amigo? Rememorar Nos dios cuenta que Y empezamos a oír Una playlist De los 70's De los años 70's Imagínese Hace 50 años Y después Dijimos Pues oigamos Una de los 80's Y oigamos Una de los 80's A comparar La diferencia De la música De los 70's Y de los 80's En el pop Y el sonido En década Y el sonido En los 90's Imagínese La borrachera Decir Vamos a comparar Los sonidos De los 70's Con los 80's Es que son ustedes Se ponen mamones Entonces Imagínate Entonces Como habíamos Comparado 70's Y 80's Entonces O sea La cerveza No podía quedar ahí Porque faltaba Comparar los 90's Y los 90's Entonces Tocó tomar más pola Para llegar Al final Pues de la teoría De la diferencia De sonidos En las diferentes Y concluyeron Que suenan diferentes Los 80's Los 80's Y los 90's Y los 2000's Muchas gracias Concluimos que sí Esa fue La cereza Pues de la investigación Pero al otro día Yo la pasé muy mal Al otro día La pasé muy mal Y me tocaba trabajar No 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 Porque Pues me seguía dando pola Lipo de punta Ya Pues Si me quedo 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 Si terminamos Oyendo la música Desde el 2060 Sabes que al final ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No Yo ahí sí huí Cuando a las 4 de la mañana Y ahora que me lo recuerdos Con esa pregunta Yo dije No No Ya Ya Mañana Trabajo Déjame O sea Yo le decía Déjame Suéltame Suéltame Déjame irme Déjame irme Déjame irme Déjame irme Que yo necesito irme Yo necesito irme Porque de mañana trabajo Y Claro Me acompañó Como un buen caballero Hasta la puerta Ay tan lindo Hasta el taxi Porque como él es También el portero del edificio Entonces le tocó Acompañarme hasta la puerta Pasé la calle Para tomar un taxi Y mientras Yo tomaba Pues se demoraba Eran las 4 de la mañana Mientras tomaba un taxi Él me gritaba Al otro lado de la séptima Pero 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 me puede quedar Si quiere Yo tengo Más cerveza Ay Qué pecado Yo tengo una pregunta La última vez que Santiago Vino O sea Esta vez no se quedó En la casa de Tato ¿Por qué? Si la vez anterior Sí se quedó En la casa de Tato Y Si mal no estoy Contó en este podcast Que amaneció La pijama de Santiago En la cocina Ah Se la devolví Ya Ya se la devolví ¿Ustedes tienen algo? ¿Ustedes tienen algo? ¿Ustedes hacen cosas Cuando están borrachos ¿Ustedes Santiago Tienen miedo de repetir? Tenemos algo Tenemos como siempre Muchas ganas de beber Y eso No es un problema Eso es terrible Entonces yo quiero acá Retirarle En este programa Mi amistad borrachera Borrachística Amistad etílica Una amistad etílica Cancelada Cancelada O sea Quiero Quiero terminar Eso Con vos No, no Marija Tenemos que llegar a esto No, Santiago No Ni por las putas Ni por las putas No, no, no Escuchen Esas razones No, no, no Terminenlo apropiadamente Uno Si esto empezamos los dos Tenemos que terminar los dos Yo no quiero terminar No eres tú Soy yo O sea Digamos No es toda la Que estoy cancelando Podemos seguir diciendo amigos Pero no etílicamente O sea Seamos amigos De té Seamos amigos De cafecito De comer No sé No, no sé Ir a cine No, no, no Pero la amistad etílica Queda retirada en este momento Porque usted No me ayuda Usted no me ayuda No sabe parar Tratando de salir de un problema Y usted Me hunde en ese problema Entonces quiero decirle Que queda retirada Mi amistad etílica No, no quiero Ay, bueno Terminamos Yo puedo ser su amiga Porque su amiga de té Y eso puedo ser yo Conmigo no se emborracha La última vez Que nos tomamos Y nos emborrachamos un poquito Al otro día teníamos guayabo moral Los dos Y decíamos ¿Qué hicimos? Y nos fuimos a comer chicharrones Fuimos a comer chicharrones Del guayabo tan bravo Que teníamos Usted también Liz No salga la santa Oígala, oígala Como un gato ahí Gonorreando Ronroneando Ronroneando Eso es lo que hacen los gatos Que gonorrean Cuando es que Ronean Pero Santiago Usted también tiene una voluntad Muy chiquita Sí, porque yo también le decía ¿Otra? Y decía Bueno, sí Y pues yo nunca lo obligué Si usted tenía que trabajar usted Pues porque No, yo quería irme Pero es que Si íbamos por ejemplo En los ochenta Y nos faltaba analizar Los noventa Y los dos ¿Cómo iba a dejar ese trabajo así? No, no Cierto el caso El guayabo moral fue bravo Uf Moral y físico Y para terminar frente a usted Delante de la gente Ollente de Sospechosamente Light Terminamos Esta amistad etílica Si alguien Me llega a ver Tomándome una cerveza Con usted por ahí en la calle Está en el derecho De Yo sé que van a volver Yo sé que ustedes van a volver Ustedes no están terminando Se están dando un tiempo No, no, no Estoy terminando Si alguien me ve tomando Una cerveza con un plato Santiago Yo me acuerdo No, mentira No, pero no me duro Dígame la verdad Santiago Dígame la verdad ¿Usted con quién está tomando? Dígame No, fresco Está tomando con otro Sí Eso suena a que encontró Alguien mejor Con quien tomar Y más joven Alguien más joven No, no, no ¿Está tomando con alguien más joven? No, no Dígame la verdad Encontró a alguien Con el que toma Y compara los dos miles Dos mil dieces Y dos mil veinte Ay, Santiago Bueno Lo he de ver Lo he de ver Vamos a hablar ahora Yo quiero hablar de El fantástico mundo De los sapos Es que pues Yo no quiero decirle a un oyente El fantástico mundo De los sapos No quiero decirle a un oyente Suspechosamente Que es como sapo Ya le voy a contar ¿Por qué? Porque en uno de los comentarios Insistentemente Una persona Yo lo quiero mucho El oyente Tranquilo No hay problema Esto no es contra usted Sino pues Me dio pie para hablar de esto Y es que Decía Oiga Tato porque está grabando En la emisora En la que trabaja Porque se veía el video Ese comentario Además puso Además puso Y es que ¿Por qué está grabando A las once de la mañana? No sé Como sabía la hora Además que lo vi Sí, sí, sí Es que ¿Cómo está Tato grabando A las once de la mañana En la emisora Si a esa hora Está transmitiendo al aire en vivo? Yo también vi ese comentario Siendo lo que le criticaba A su empleada Cuando yo era su empleada Grabando el turno Hipócrita Doble moral Doble moral No, no, no No, no Es que sí que nosotros Parábamos Para yo presentar Como por 10 años Parábamos Para yo presentar Las canciones Entonces Ajá Doble moral Doble moral Que llegue su jefe Y vea partidos En la puta cabina Y no lo deje grabar Para que vea Lo que se siente Sí, sí Y el señor además Escribió Es que Tato, tatu, tatu Doble moral ¿Se acuerdan de ese comercial? Sí, sí, sí Bueno Y el señor además pone Es que Esta es la segunda vez Que lo hace ¡Qué sapo! Pero es cierto Pero qué sapedad Es un sapo Y obviamente Sí, claro Si ves otra persona Que trabaja en su lega Seguramente Pues va a decir Que es lo que está pasando Y lo que está pasando Es que parábamos La grabación De sospechosamente Para yo presentar las canciones Entonces En este mundo De los sapos Entonces Quiero preguntarles a ustedes Por sapos Si ustedes fueron sapos O les ha tocado sapos Porque yo Era Cuando era chiquito En el colegio Pero yo lo hacía de chistoso Esto es cierto Es una historia de la vida real Y lo hice de puro rabón En un par de Semanas Santas Ya era viernes De Semana Santa Y todo el mundo Así como Como comiéndose las uñas Y que nadie iba a decir nada Que el profe no iba a poner nada Y yo decía ¡Profe! Y no dejar nada Para Semana Santa Sí, un mal parido La silla de perro La silla de perro Sí, sí, sí Santiago es sapo en el trabajo Santiago fue sapo Yo soy sapo A mí me pasaba A ver, lo cuento Pacho Cardona Me estaba jodiendo Que le pasaran las vainas De los personajes Que es más chévere Improvisado Pero él con su ñoña Que se lo tenía que pasar escrito Y que se lo tenía que pasar escrito Y yo le decía Es que yo funciono más En vivo Que no, que tenía que pasar Y no, pero es que Pero es que son personajes Los personajes no tengo que escribirlos Y llegaba este sapo De Santiago al otro día Con sus personajes escritos En Arial 12 Negrilla Subtitulado con color Sapo, labón No, pero yo soy sapo Pero no por eso Eso no es ser sapo Ese es sapo Pero usted decía Decía Ay, Pachito no va a pedir Mire que lo que usted nos pidió Yo lo traje Qué mentira Yo no decía Sí hizo eso Ahí le mando mis personajes de hoy Pachito Pachito Ya, yo no decía Ahí le mando mis personajes Y otra gente no los manda No Sí Estaba haciendo lo mío Sí lo hizo Sí lo hizo así Yo estaba haciendo lo mío Estaba haciendo lo mío Yo decía Si yo sabía En el trabajo, claro Sí Si sapo, sapo Yo decía Si yo sabía En el trabajo Porque es que a veces Y uno trabajando, digamos Y uno haciendo más Cuando hacía más Yo ahorita casi no hago nada Pero Yo no veía que la otra gente Estaba haciendo menos O tal cosa Uno se echaba su pullita Claro Bueno, yo también fui zapa con usted A usted nos dieron un permiso Dos permisos en diciembre Para irse a ver a su familia Y a mí no me dieron ni uno Y me tocó trabajar el 31 Hasta las 2 de la tarde Y yo lo sapié Pero lo sapié con tanto Y como él es humoso Pues no pasó nada De tílico Ya terminamos Ya terminamos Ah, bueno Perdón Mire que me pasó Una con un medio sapo Estos días Imagínense que Salió una nota Que dice Liz Pereira Mostró su cocina Su lujosa cocina En su casa Y no sé qué Y todos los detalles De la cocina Como pueden ver Atrás tiene el horno Que vale no sé cuántos millones De pesos Y saben qué Eso fue un video Que hice En una casa Que alquilamos Una vez Una pinca En Villavicen Si eso no es mi cocina Y yo como Ay Ay No hay nada peor Que ese El sapo El sapo de empresa Pero sabe que A mí me pasó Con unos amigos Que El sapo de pelea El sapo de pelea Un amigo Estaba peleando Y se metió otro man A De sapo A meterse A ayudar De toda la cosa La mamá Del sapo Vio que El hijo estaba peleando Estaba en el quinto piso La mamá sapo Bajó La mamá sapo Mamá Mamá sapo Y la mamá bajó Con un palo de escoba Y cuando le fue a dar Le partió el palo de escoba Al mismo hijo En la espalda Ay No Por sapo Por sapo La mamá sapo Pasa mucho En Cuando hay como Discusiones de pareja De pareja Sí Ahí iba yo con mi zapado De pareja Y siempre Y uno Y uno llega ahí Ay pero no peleen O tal cosa Se mete uno Y termina siendo uno Y lo terminan insultando Uno Los dos Los dos Bueno yo Llegan los dos Y los te dan Y dicen Ah que van a un sapo metido Yo hice Entonces Mátense Hicueputas Oigan Yo hice algo Muy sapo Pero hace muchos años Yo estaba en la universidad Y tenía una roommate Y ella Ella tenía un novio Que a mí me caía muy mal Y era tóxico Y yo siempre vi una escena Esas escenas cliché del cine Que siempre yo quise hacer Pero nunca tuve una relación Así tan conflictiva En ese entonces Como para hacerlo Y entonces Ella estaba peleando con él Y ella le tiró Unos CDs de él Por la ventana Porque estaban peleando Y el man estaba abajo Y íbamos en un segundo piso Y ella le tiró los CDs Por la ventana Y yo cogí los peluches Que el man le había regalado Y la ropa Eso lo iba pasando Porque ya los tiraron O sea Ella se le iba a tirar el CD Y yo le iba alcanzando Otras cosas Ahí cumplí mi sueño De tirarle la ropa A alguien por la ventana Pero usted agachadita Así pasándole Por debajo Para que no la viera El man afuera Y al final le grité Y no vuelvo Y así cerramos Metidamente light Zapamente light En este podcast Que agradecemos de verdad A todo el mundo Que se conecta Que nos pone Que reproduce en un lado Que reproduce en otro Como siempre hemos dicho Déjenlo ahí andando Dejen andando todos Los de YouTube Esto no sirve Eso no sirve Eso es Si usted lo escucha En Spotify Después a los dos días Póngalo en YouTube Ahí a Play Y listo Lo deja ahí rodando Y ya Y no se sape No se sape ¿Para qué no sapea? ¿Para qué no sapea? ¿Por qué quiere meternos En problemas? No nos sapea Nosotros no somos sapos ¿O cuándo hemos sapeado Aquí nosotros algo? ¿Cuándo hemos dicho Ay, cuando nos hemos grabado Es por culpa de Liz Que está paseando Y demás ¿Qué sapo? Nunca sapo Nunca sapo ¿Ustedes no les parece Que el mariaje perfecto De la palabra sapo Es hijo de puta Como sapo Tiene más sabor Tiene un mariaje ideal Es que el mariaje Sí, sí, sí Es como un gol Cuando uno canta un gol Ah, sí Gol, hijueputa Sí, es que es Es un gol Tiene que ser Con hijueputa Si no, no sale O sea, no sale Gol hermoso No Gol Qué rico Divino Gol Magnífico No Gol Increíble Sí, no Golazo Y hue Pum Eso Sí, sí, sí Así es Y hay como un sostenidito Como que sostiene el aire Como el gol y hue Pum Golazo y hue Pum Eso sí Claro Así tiene que ser Mariaje Mariaje De mariaje De putazos Oiga, Alejandro Zapata Nos escribe Dice que en el capítulo De esta semana Les dijo que tienen Como miedo a los policías Dice, bueno, mi papá también Hace muchos años La abuela de mi papá Falleció en Pereira Pero iban a sepultarla En un pueblito donde nació Estando en carretera Los paró la policía Y solicitaron abrir La parte de atrás Del carro fúnebre Donde iba pues el féretro Y sentados Al lado estaba una tía Y mi papá El policía preguntó ¿Ay, qué llevan? Y mi papá En un momento de pánico Por los policías Respondió Es que automáticamente Con cara asustado Yo, yo no sé Yo no fui Y la chale grita Es que ¿Cómo así pendejo? Pues la abuela Ay, no Es que yo no fui Ay, Dios mío Qué subconsciente delincuente Yo no fui, yo no fui Muy buena esa historia O sea, no se preocupó Pues de que yo La abuela ahí Sino de que no lo me fueran A meter en algún lío El man pensó No, aquí van a meter un lío Seguramente Si quieres llévesela Si quieres llévesela Si quieres llévesela Yo no la conozco Yo no la conozco Pobrecito todo Con ese pánico Yo no fui Yo no fui A mí me están llevando Yo estaba echando dedos Y yo no la conozco A esa señora Ay, qué pecado Vea Oigan Ah, bueno A ver Ágale, ágale Ah, bueno Yo iba a leer El de Diana Rubiano ¿Sí lo vieron? A ver ¿Cuál es? ¿Qué dice? Diana Rubiano Es una oyente que dice Yo insisto En los que ponen Ella dice sobre la gente Que nos ha comentado Que no le gusta Manita abajo Que no son tantos Pero dice Yo insisto en los que ponen Manita abajo Sustenten su respuesta ¿Qué es lo que no les gusta? A mí, por ejemplo No me gusta que dure tan poquito Pero aún así Pongo manita arriba Cambiando de tema Yo pago por escuchar Lo que tiene que decir Ay, Dios Muchos, muchos Muchos escribieron eso Con lo que usted dijo El capítulo pasado Que pagarían La cifra que usted fuera Para que usted revelara Secretos de Masterchef Uy, Liz Esas notas Podemos hacerlo Podemos hacerlo, Liz No es como secretos Es como Mire, tengo unas notas De Whatsapp y todo Con todos los temas Que me gustaría resolver De una vez Para cerrar el ciclo Pero no, no, no Porque eso es como Aplicar lo mismo Que han hecho otras personas Que no me parece Respetuoso Pero, pero, pero Lo hacemos Vea, pere Hacerlo Cálmese, cálmese Eso les sacamos plata Lo ponemos en un teatro Una cosa así grande De 5 mil personas En Movistar Arena Una cosa así Pero quita Como una rueda de prensa Dicen ustedes Con los seguidores Y le quitamos a la gente Todos los celulares A la entrada Para que nadie pueda grabar Nada ni nada No llega ahí Y dice No se transmite Ni nada Solo para esa gente Que va a estar ahí Ese día Usted dice Lo que tiene que decir Le cobramos a la gente Esa plata Pero si Del show que hicimos Había un man vendiendo En Facebook El show pirata A 5 mil pesos A 5 mil Pero otro Pero ya Polémico Pero otro oyente sapo Otro oyente Esa es una mentira Otro oyente todo Ese es un sapo Escribió Y bloqueamos a ese otro Muy bien No, entonces No, hagámoslo Hagámoslo Sí, Lee En un show En el show de fin de año Guarda esa lista Del show de fin de año Ahí va Ahí va Vamos a ver Si gano Si gano Lo hacemos Eso Y si pierde también Es derrabonada O sea, si gana Lo hacemos No, porque si pierdo Dicen que es derrabonada No, si gano Lo hacemos Eso, después de que volvamos Hágale Cancún Eso Hágale La gente está preguntando Más por ese viaje a Cancún Que ni ustedes Acuérdese Que si gana Nos tiene que llevar a Cancún Dijo usted Bueno, lo hago desde Cancún Las confesiones Que fuera el país Ya no me pueden joder Eso Listo Sí, como que si no fuera a volver Cristian Montealegre Escribió Hola muchachos Ya acabé El maratón Para ponerme al día Con los audios Y los videos En este episodio Algo no me cuadra Y se ve Muy libreteado ¿Cómo así Que Santiago Compró Oigan bien Compró Un pantalón Todos sabemos Que él no compra nada Desde Riverside En California En Estados Unidos Pues Cristian Yo te diría Cristian Yo he comprado cosas En la vida Yo he comprado Puede que sean pocas Pero he comprado O sea Puedo mostrar En estos Digamos Yo no tengo muchos pantalones Lo juro O sea Puedo mostrar el clóset En este momento Y se pueden dar cuenta Que yo tengo Dos jeans Azules Y Uno negro Y uno verde Y ya Pero Tengo O sea Sí He comprado De esos He comprado Uno Entonces Uno No mentira De esos no he comprado O sí No no Uno me lo regalaron Yo en Ente Otro me lo regalaron No sé No eso no he comprado Pero antes He comprado En algún momento Entonces Cristian Yo puedo ser tacaño Pero uno Así sea tacaño Al mentira Yo no soy tacaño Como un ¿Cómo se llama? Un Minimalista Ahorrador Compulsivo Pero En algún momento De la vida Uno tiene que comprar Algo también Así sea ahorrador Compulsivo Hagamos que no hacemos Algún día Closets Salimos del closet Como que mira Revisamos los closets De cada uno Sería bueno Santiago Lo que usted le muestra A los oyentes Es que usted ha comprado Cosas con su plato Pues le puedo mostrar Que he comprado Y que no Y ahí Pueden dar una idea Lo que he comprado Es como el 1% Pero Pero hay cosas Que he comprado Cristian Entonces Haga el favor Y respeto ¿A dónde factura? Pues créeme Haga el favor Haga el favor Haga el favor